Digitación del arpegio, menor séptima para la quinta cuerda. Para la quinta cuerda, partimos con el dedo 1 en la tónica, en el do en este caso. Deo 4, hacemos la tercera menor, quinta, séptima bemol, tónica. Es un movimiento exactamente igual que cuando comenzamos en la sexta. Para el sol hacíamos, y para el do, es igual. La diferencia está entre la tercera y la segunda cuerda, por lo tanto, ahora va a ser dedo 2, me queda. Quinta y séptima bemol. Nuevamente, es muy similar a la cuarta posición de la escala pentatónica menor. Con fines demostrativos la estoy empezando en la quinta cuerda nomás, pero... ... 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